En el capítulo anterior de historias oscuras de la fama, hablamos de la terrible muerte de la primera esposa de José José, los últimos días de la voz de Queen, Freddie Mercury, además del asesinato del yucateco Guti Cárdenas. Y hoy continuaremos contando estas historias que a menudo son desconocidas para la mayoría de sus fanáticos y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Esto es Intense Estudio. Danos like en el video y suscríbete para que veas más contenido así. ¡Comenzamos! La misteriosa muerte de Javier Solís Cuenta el mito popular que la música mexicana volvió a vestirse de luto el 19 de abril de 1966 por un vaso de agua. Sí, el vaso de agua que Javier Solís habría tomado después de una operación de vesícula y que habría causado la muerte del rey del bolero ranchero, cuando apenas tenía 34 años y había disfrutado ya de la cima de la popularidad con canciones como Llorarás, Cuatro Sirios, Si Dios me quita la vida, Esclavo y amo, En mi viejo San Juan y sobre todo Sombras. La verdad es que el famoso intérprete llevaba al menos un par de años sufriendo de fuertes dolores de estómago, pero debido a su apretada agenda, que incluía ya no solo conciertos y grabaciones de discos, sino también películas, no se atendió adecuadamente y se limitaba a tomar algunos medicamentos o comer ensaladas para mitigar el malestar. La leyenda, que él mismo se inventó, decía que era un Jackie nacido en Nogales, pero la realidad es que nació en el barrio de Tacubaya, Ciudad de México, el 1 de septiembre de 1931. Cuando apenas era un bebé, su madre, Juana Levario, le dejó a cargo de su hermano, Valentín Levario, y de Ángela, la esposa de este, quienes se convirtieron en los verdaderos padres del pequeño Gabriel Siria Levario. Aun siendo niño, comenzó a trabajar de aprendiz de mecánico, panadero, repostero, 10 años más en el oficio de la carne. Recordaba en una entrevista en 1962 en la XEW sobre su vida. Una vez que encontró su propia voz, el ascenso fue vertiginoso. Cientos de canciones grabadas en menos de una década, una película a otra se sucedían en apenas unos años, de lo que él llamaba humilde carrera artística. E incluso había planes para grabar un disco con nada más y nada menos que Frank Sinatra. Pero todo se detuvo de golpe el 19 de abril de 1966, a las 5.25 de la mañana, en la habitación 406 del Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Dicen que Javier Solís se incorporó de su cama, aseguró sentirse bien, y de pronto dio un suspiro muy largo y solo dijo, ¡ay Dios mío! Se quedó quieto y su corazón dejó de latir. Minutos después, llegó Blanca Estela Sainz, la mujer que compartió con él los últimos años de su vida, y más tarde, esa misma mañana, la noticia ya circulaba por todo México. Javier Solís había muerto. Comenzaron entonces las especulaciones, los mitos y también los misterios sobre la causa de la muerte. Cómo un hombre de 34 años había fallecido después de una operación de vesícula. De acuerdo con la investigación de José Felipe Coria, publicada en El Señor de las Sombras, el médico a cargo de Solís informó en una conferencia de prensa a media mañana del 19 de abril que Javier había muerto a causa de una colesistitis, que es una infección en los canales biliares. Pero las dudas se desataron cuando Blanca Estela se enteró que su viría, quien operó a Solís de la vesícula, no era cirujano. Pidió ver el expediente médico de Javier, sin embargo, el documento desapareció del hospital. En aquel momento, el médico le comentó que el deceso ocurrió por una descompensación vesicular provocada por el propio Solís al tomar agua, lo que tenía prohibido que le produjo un deterioro cardíaco irreversible, señaló Coria en su investigación. Pero esa explicación solo dejó más dudas a la viuda, a quien le constaba que Solís ya había consumido líquidos días antes del deceso. Y es que desde la noche del 12 de abril de 1966, Solís había sido internado debido a insoportables dolores de estómago. A las 6.30 de la mañana del día siguiente, entró a quirófano para que le retiraran la vesícula. Y el 18 de abril, el cantante ya comía y bebía agua, refresco de manzana y masticaba hielo, algo que disfrutaba mucho hacer. Era tal el avance en su recuperación que ese mismo 18 de abril, el médico Subiría informó a Blanca Estela que Solís sería dado de alta el 21. Fue por eso que la versión del vaso de agua resultó increíble para las personas cercanas a Solís, pero no para el gran público, pues muchos aún hoy consideran que esa fue la causa del deceso. La realidad es que de las diversas versiones de Subiría y la desaparición del expediente médico, aún hoy nadie sabe qué pasó exactamente. Lo cierto también es que algunas personas declararon a Coria que Javier había dicho varias veces que moriría joven. Tú lo verás. No voy a llegar a viejo, le decía Blanca Estela. Fíjate que tengo ganas de morirme a los 34 años, confesó a Refugio Robles, pareja de su tío Valentín. Tal vez por eso el productor Felipe Valdés apuró lo posible la grabación de canciones por parte del ídolo mexicano que llevaba 300 temas en apenas 9 años de carrera. La muerte de Natalie Wood hace 40 años sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Hollywood. La actriz, que estuvo nominada al Oscar en tres ocasiones, es recordada por sus papeles en clásicos indiscutibles como El Esplendor en la Hierba, West Side Story y Rebelde sin Causa. El cuerpo de Wood de 43 años apareció flotando en aguas de la isla de Santa Catalina, en el sur de California, en la mañana del 29 de noviembre de 1981, no lejos del yate en el que viajaba junto a su esposo y director Christopher Walken. Dos semanas después, las autoridades calificaron su muerte de accidente, pero las dudas sobre lo ocurrido han persistido durante décadas. El primer informe forense concluyó que la noche de su desaparición, la actriz había estado bebiendo y probablemente se resbaló y cayó el agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. El informe de la autopsia también reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos, así como una abrasión facial en la mejilla izquierda. En 2011, la policía de Los Ángeles anunció por sorpresa la reapertura del caso, ya que nuevos testigos habían asegurado que la noche en la que la actriz murió, hubo una discusión en el yate. El capitán del barco, Dennis Davern, cambió su testimonio inicial y declaró que efectivamente había presenciado una pelea entre Wood y su esposo, Robert Wagner, quien en la actualidad tiene 91 años, admitió en su libro de memorias que esa noche discutió con su esposa, aunque negó tener nada que ver en su muerte. En 2018, Wagner fue designado como persona de interés para las autoridades, aunque nunca ha sido considerado sospechoso. Una de las razones que llevó a los allegados a Wood a desconfiar de la versión inicial de lo ocurrido es que la actriz tenía verdadero pánico al agua, por lo que les extrañaba que ella solo hubiera intentado subirse a una lancha inflable en plena noche. Al parecer, era un temor que la actriz tenía desde pequeña, ya que según explicó la propia Wood, una vidente le dijo a su madre que se cuidara de las aguas oscuras y predijo que moriría ahogada. En 2012, las autoridades corrigieron el certificado de defunción de Wood para reflejar la incertidumbre en torno a su muerte. El acta dice ahora que la actriz murió como resultado de ahogamiento y otros factores no determinados. El documento también indica que las circunstancias sobre cómo la actriz terminó en el agua no están claramente establecidas. El fatídico viaje comenzó el 27 de noviembre de 1981 cuando Wood y su esposo Christopher Wauke, con el que la actriz estaba rodando una película, partieron en el yate Splendour hacia la isla de Santa Catalina, frente a la costa del sur de California. El 28 de noviembre cenaron en un restaurante de la isla en el que bebieron abruptamente y hasta las 10 de la noche volvieron al barco. A la una y media de la madrugada, el capitán del barco y Robert Wagner llamaron a la guardia costera denunciando que Natalie Wood estaba desaparecida junto a la lancha inflable que utilizaban para el desplazamiento a tierra desde el yate. A las 8 menos 4 de la mañana del 29 de noviembre apareció el cadáver de la actriz flotando junto a unas rocas. La explicación oficial señalaba que Wood en estado de ebriedad habría intentado alejarse del yate en la lancha inflable, pero tropezó cayendo al mar y con su chaqueta de plumas mojada acabó ahogándose. Wagner dijo que pensaba que su esposa estaba en su dormitorio y que no fue hasta que entró allí a la una y media de la madrugada que se dio cuenta de que no estaba en el barco. La incógnita que dejó esa funesta noche es que pudo llevar a Natalie Wood a quererse alejarse del yate. Aunque en un primer momento Wagner lo había negado en un documental en 2020 reconoció que había tenido una discusión con Christopher Walken sobre la carrera profesional de su esposa antes de percatarse de que ésta había desaparecido y que durante la misma había llegado a romper una botella. Según Wagner, después de la pelea Walken se fue a la cama y él y el capitán Davern barrieron los restos de la botella rota. Luego bajó las escaleras y descubrió que su esposa había desaparecido, contactando de inmediato a la guardia costera. Pese a estas explicaciones, la muerte de Natalie Wood ha generado en las últimas décadas numerosas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido a bordo del yate. Celia Lora y el terrible accidente que cambió su vida La hija de Alex Lora tenía 26 años de edad cuando ocurrió el accidente que la llevó a la cárcel. Celia Lora es una de las modelos más exitosas de la actualidad. No solo en Playboy, pues colabora en diversas revistas y plataformas, pero hace más de una década la hija de Alex Lora pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que estuvo a punto de perder todo y permanecer varios años en prisión. Aunque la famosa salió bien liberada del asunto, hasta la fecha le recuerda al incidente en el que estuvo involucrada y en el que murió un hombre. Testigos del accidente declararon que todo ocurrió el 7 de mayo del 2010, alrededor de las 4.45 de la madrugada. En ese momento, un hombre de nombre Pedro Ábalos Corona se encontraba trabajando en la limpieza de una caseta telefónica sobre Periférico Sur. A la altura de Televisa San Ángel cuando de repente fue arrollado por un vehículo. Después de hacer investigaciones, se llegó a la conclusión de que Celia Lora avanzando a exceso de velocidad impactó a un vehículo y este, al recibir el golpe, salió proyectado y atropelló al hombre que trabajaba en la calle. El carro que iba manejando Rubén Nicolás Uresti fue el que atropelló al hombre de 34 años, quien fue trasladado al hospital. Pero debido a la gravedad de sus lesiones, falleció poco después. Pero Celia Lora tuvo problemas con la justicia debido a que se dijo que iba manejando bajo influjo del alcohol y fue quien provocó el accidente. Hubo muchas versiones, unas apuntaban a que la víctima estaba en la zona de tránsito vehicular. Así que se analizaron testimonios y un video que lograron recuperar de las cámaras de seguridad de la calle y se determinó que la hija de Alex Lora debía cumplir con una condena de cuatro años de prisión en Santa Marta, Catitla. Celia Lora continuó negando su culpabilidad. Los abogados de Celia Lora apelaron la sentencia argumentando que era excesiva, así que el juez la redujo a nueve meses, con lo que tuvo derecho a pagar fianza y así recuperar su libertad, a pesar de que solo había pasado cuatro meses. Por otra parte, la famosa le dio 500 mil pesos a la familia del fallecido. A más de una década de lo ocurrido, Celia Lora continúa diciendo que es inocente. Pues según su versión, no había ingerido alcohol a tal grado del que se habló y lo que ocurrió fue que no había visto que la otra camioneta estaba estacionada, así que al dar vuelta la impactó y fue así que el otro vehículo se estampó contra la cabina del teléfono. Celia Lora asegura que todo fue muy turbio, pues ella vio cuando el hombre atropellado se levantó y por su propio pie se subió a una ambulancia y horas después le dijeron que murió en urgencias, así que cree que fue un show armado para pedir dinero, pues según lo que recuerda una mujer que estaba en el sitio la identificó como la hija de Alex Lora y fue cuando comenzaron a pedirle dinero. Y bueno Intenses, esto ha sido todo por esta semana en el lado oscuro de la fama. Te vemos la siguiente semana en otro capítulo. Síguenos y regálanos mucho amor en nuestro video. ¡Gracias! ¡Gracias!